Del 8 al 19 de marzo, la parroquia de Quichinche está de fiesta, en homenaje a San José. Viernes 17 de marzo, 20 horas, show artístico, con la poderosa orquesta. Banda Show, Cafe Caña, el rey del vallenato, Frank Pozo. Sábado 18 de marzo, 20 horas, show artístico bailable, con la orquesta, Patrulla 12. Sábado 18 de marzo, 20 horas, show artístico bailable, con la orquesta, Patrulla 12. De Inbaborapa, Megamar, Hostal Rotman, Dicen, Fisio Vida, New Canchigo Tavalo, Policía Nacional, DCT Audio, Ceprani, señor Marlon Traves y familia, residentes en Sao Paulo, Brasil. ¡Le esperamos!